Hasta el momento se desconocen las causas del derrumbe. Centro Comercial de la Ciudad de México se desplomó esta mañana. Foto, captura de pantalla, el Centro Comercial ARTZ Pedregal de la Ciudad de México, recién inaugurado el pasado 8 de marzo, se desplomó repentinamente esta mañana. Otra toma de cómo se derrumbó una sección de la Plaza Comercial ARTZ Pedregal https2.t.co.hz1v11y9pic.twitter.com.hi40gcur.publimetromexico.publimetromx.12 de julio de 2018 El Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5, informó que los servicios de emergencia, ya se encuentran en el lugar. Por su parte, el titular de Protección Civil Fausto Lugo confirmó que se clausurará la plaza, en la que aún se estaban realizando trabajos de construcción. Lo que tenemos es un derrumbe de una sección volada, no es la parte estructural. Es un derrumbe importante, de 500 metros cuadrados aproximadamente. El problema que pudo haber causado el daño fue estructural. Sobre la estructura se tiene que revisar qué falló, si fue problema de cálculo, de diseño o de materiales. Eso lo está encaminando la Procuraduría, a fin de saber qué fue lo que falló. Hace poco más de cuatro meses se realizó la inauguración oficial de la Plaza RTZ Pedregal, el conjunto de usos mixtos desarrollado por Grupo Sordo Madaleno que se convertirá en el nuevo icono urbano en la Ciudad de México, según su sitio web. Notas relacionadas de esta manera Frida Kahlo pudo sobrellevar las infidelidades de Diego Rivera Adal Ramones confesó la verdad sobre supuesto video íntimo de su hija Roberto Palazuelo revela secretos de Luis Miguel que no se ven en la serie Publimetro.p ¡Gracias!